¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. ¡Disfrutad del vídeo! Es que a ver este... Este es complicado de lootear, a ver cómo te metes, porque... Fijaos la mini ruta que hace. Buah, este igual hay que ir a la trampilla, ¿eh? Este, entrar por aquí igual es un poco difícil. ¿Really? A ver, loco, ¿pero qué tienes? ¿Vista de Batman? De Spiderman, tú. Siempre hay una entrada más fácil. Hay dos, siempre. Trampilla y puerta, o puerta y puerta. Pero la trampilla... La puerta se puede ver fácil, la otra puerta también, pero la trampilla cuesta más verla. Y suele estar el otro Gecko pasando justo por encima. Pero el otro debe tener una ruta más grande, no lo sé. Es que estos bunkers, que tienen tanta vegetación y tanta mierda... Nunca sé, ¿sabes? ¿Dónde cojones meterme? O sea, ¿por dónde meterme? No sé dónde está la entrada, no sé nada. Entonces, a ver, igual esta torre no la pueden ver y puedo subirme a ella. Porque eso sí, a priori, solo hay dos Geckos. Ahí en un agujero potente, ¿no? Sí. A ver, ¿aquí me veis, hijos de puta? ¿No? ¿Me verán al subir? Uh, no, que aquí no me puedo proteger. Tú pensabas que había muro. Ahí no subo ni de coña. ¿Dónde coña está la puerta? Ah, está aquí. Ah, ¿está aquí la puerta? ¿Eso era a mí? Creo que eso no era a mí, ¿eh? Buah, esta puerta es imposible, tú. Si no estuviese en rojo, quizá. Pero estando en rojo... Que me va a oír, ¿no? Al correr para allí, ¿o qué? Hay alguien más aquí. Tengo tiempo de llegar... Si Sprint o me va a ver. O sea, me va a oír. Vale, está cerrado, ¿sabes? Yo creo que no hay tiempo a llegar. Lo malo es que si pongo a correr es lo que os digo. Me va a oír. Cuatro meses ya. Esta vez te veo desde Roma en los ratos que no nos emborrachamos los de Erasmus XD. Vale. Entrada no recomendable. Neoscuti, muchas gracias, tío, por los cuatro mesazos. Puto amo. Ha sido al ponerme a correr. Pero es que yo creo que no me da, tíos. Si no corro. Pero el de arriba sabe que yo estoy aquí también. Que no corra. Si no corro, no me da tiempo a llegar. Y ahora estoy a un tiro de morir. Que igual tampoco sería del todo malo, ¿eh? Si hay poquísimo rato, no hay tiempo de llegar, tío. Tendría que ponerme ahí arriba, dejarme caer y meterme. Es que no lo sé, tío. O a traerle aquí y dar la vuelta. Salta desde arriba de la puerta. Ya, pero te hay que llegar allí primero, ¿eh? Lo he hecho a propósito, ¿eh? Pues no. Me oye. ¿Veis cómo me oye el cabrón? Me oye hasta el trote, tú. El tío de arriba no es que sepa que estoy aquí, ¿no? Igual el tío de arriba es un super nugget, ¿eh? Tampoco nos preocupemos. O igual es un super full equip. Está jodido esto, porque me ve el de arriba si no. Ya estoy a un tiro de morir, pero de cualquier cosa. Hasta de una piedra. Andak. Muchísimas gracias, Andak, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la familia, tío. Grande. Y Angentelele. Muchas gracias también por el Prime. Bienvenido a la familia. Lo hiciste mal. ¿Te ha visto o no te ha oído? ¿Me ha visto? ¿Tú crees? ¿Queréis que lo volvamos a intentar? Ah, mira la valla, tú. Ha hecho un... Me ha visto a través del muro, ¿eh? Eso pasa. Se queda un buen rato. Igual sí que tienes tiempo. ¿Qué haces? ¿Te vas o qué? No me puedo curar más, ya. ¿Ha caído el server? Creo que sí. Que me quita los zapatos. Que aproveche. Es que ha caído el gecko. O sea, ha caído el... Ha caído el... ¡No, no, no! ¡Ton taco! ¡Ton taco! Uf, madre mía. Madre mía. ¡Joder, tú! Se sube la valla, tú. Madre mía. Madre mía. Este puto señor. Oh, Dios. Vale, ¿queréis volver a probar la cosa esta, entonces? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? Buah, ahora viene un puppet, no me lo creo. Voy yo, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Estamos dentro! Ha venido un puppet. ¡Uf! Hay gente aquí, ya, sí, lo sé. Llevo con una bala. Con una bala voy. Ya sé que hay gente aquí, ya. Ya lo sé. Tengo que haber no estado nunca, tíos. Un cargador me vendría bien a un nivel difícilmente explicable, ¿eh? ¿Aquí igual hay plomo? Comida, latas. No me parece que vaya a haber plomo por aquí, la verdad. Fuera hay gente, sí, sí, fuera hay gente. El tema está en... Primero de todo, recuperar los 50 de vida que he perdido. Vale, eso lo primero. ¿Esto lo he loteado todo? No lo he loteado nada de esto. Vale, pues me voy a coger la pistola solo por esto. Que esto ya nos da un poco de margen. Vale, esto nos da un poquito de algo. Un poquito de esperanza. Un poquitico. No mucho, pero algo. Ay, Dios mío, todo. Este juego es troll con ganas, ¿eh? Me voy a dejar una pistola con una bala. Cargar. 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 Un cargador llenito para el MP5, vale. Esto ya nos da unas pocas esperanzas más todavía. Voy a subir esto para arriba. Esto... Estoy por llevarme... No, da igual. Déjalo aquí. Ya lo hemos mirado. Vale. Cargador de AKS. Seguramente debería coger estas cosas por ahora. Y luego ya ir escogiendo. Pero me iría muy bien que me diesen una... O sea, una mochila. Un poco más decente, sinceramente. Me iría bastante, bastante bien. Una mochila un poco más decente. Si os digo la verdad. Balas de AK. A ver, ponte esto. Supongo que me dará... Aparte de más huecos que esto, me dará menos calor. Sí, 3 y versus 4. Vamos de temperatura. Bajado, vale. Recibir tiros... Enfría cualquiera. Otro carro de MP5. Por ahora lo cogeremos. Que nunca se sabe. Vamos, dame una mochila. De hecho, con esto ya estoy contento. Un cargador para poder... Tío, para poder hacer algo contra alguien. Ya, si no pido mucho más. Este bunker ya sé que no tendrá muchas más cosas. Igual ya lo he visto todo lo de militar. El otro que estaba por aquí habrá entrado, creéis. ¿Pueden los mechs ver a través del humo? Pregunta alguien. ¿Será el que está por aquí conmigo? Es que hay un chat global y hay un chat individual. Pero sinceramente no sé cómo se pone uno u otro. Así que... Hostia, hay armería. Mola. Una venda buena. Tío, una mochila. Una puta mochila de asalto, please. Cúrratelo. Ah, que no sepa abrir esta armería. Solo hay una en aquel... Solo hay una en este sitio. ¿Esta solo tiene un hueco? Yo creo que fuera el puppet. Creo que no. Hay más caja militar. Yo tengo claro que eso que digo sea el... El buen bitcoin. Ecopay, loco. Madre mía, tú. Pues sí, Ecopay. Ayer me lo monté, tío. Aquí, esto no tenía un hueco, vale. Ecopay. Madre mía, tío. Muchas gracias por esos 234 euros. Esas 0,037 bitcoins. He puesto donaciones por bitcoins. Que me lo pidió Ecopay y digo... Bueno, por alguien que me lo pide, tíos, lo pondremos. Madre mía, tío. Puto dame, Ecopay. Muy grande, tío. Muchas, muchas gracias por esa pedazo de donación. Joder, ¿qué te voy a decir, tío? No sé, no sé. No puedo decirte muchas más cosas. Más que muchas gracias. Hostia, puta. Qué fuerte. Pues hay donaciones. Se puede donar por bitcoins ahora. Hay gente... Bueno, hay gente no. Perdón. Ecopay me lo pidió y dije... Bueno, pues si alguien tiene bitcoins que quiere darme... ¿Por qué no? Otro carro de AKS... Vale, ahora me lo llevaré. En los baños puede haber a veces mochilas, me han comentado. Así que... Con esto de no poder... Otro cuchillo. Con esto de no poder ver si no hay nadie... Cuesta fiarse de lo que te dicen los ojos. Un bitcoin igual a 5.500 euros. Sí, puede ser. No lo he mirado, la verdad. Pero pensad que... Esto eran 0,03723 bitcoins. 0,037... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mochila de asalto! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Hasta esto voy a llevarme, Beto. Vale. Esta mejor que la que tengo aquí. ¡Vamos! Por favor, para Dragon Off. Estas cajas, tío... La gente a veces no las lootea... Pero puede haber ahí crema, crema, ¿eh? Puede haber ahí crema, crema. Muchas gracias, Ecopay, tío. Puto amo. Enorme. Tifón... Brutal. Súper tifón. Más grande que el de China. Ahí se me enfade. ¡Car! No, no podía dormirme las DM1. Es verdad, tú no he visto nada DM1, ¿eh? Gracias, Suzuku. Muchas gracias, tío. Yo también por los 50 bits. Por los chicles. ¡Takevinta! Enorme, ¡takevinta! Muchas gracias por el... Los pedazos... O sea, el pedazo de tercer mes. Los pedazos de tres meses, tío. Muchas, muchas gracias por el resup. Vale, pues aquí, gente... Dios, me está... Espérate, ¿eh? Me está tocando los cojones el ratón. Que es más, os diré que cuando hago esto... Después va como raro, ¿sabes? ¿Vengo de ahí? No. A ver, un sitio en cualquier... Un sitio en cualquier lado, ¿eh? Que ya hemos oído antes al Gecko quejarse. ¿No? Luego a ver por dónde coño salimos, si os digo la verdad. Me esperaría tener 100 de vida, por lo menos, ¿eh? Hostia, es verdad, tú, para salir, ¿qué coño hago? Si para entrar le he distraído yo mismo. ¿A salir, cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago para salir, tú? Jedix Gamer YouTube. Muchas gracias, Jedix. Por ese pedazo de Prime. De cu... No, perdona. No, no, no. Todo lo contrario. Resup de Tier 1 de cuarto mes. Grande. Jedix. Gran pastel rojo te saluda de nuevo. Gran pastel rojo. De momento va bien la tarde de Skum. Se me ha bocado el gorro, tú. De momento va bien. Hemos entrado al búnker pese a recibir unos cuantos tiros de Gecko en la cara. Bueno, en la cara no. Ya se me ha pasado lo del brazo y lo de un poco de la pierna, de la pantorrilla. Ahora tengo sobre todo jodido... Otra venda. Deme uno, hombre. Al fin. Loco. Al fin. No nos aporta mucho esto, pero para largas distancias pues puede venirnos bien. ¿Cuántos has metido? Uno. Ah, o sea, también... Esto también lleva cargador, el M1. No sabía yo eso. No sabía yo eso. Allá por los 50 bits Big Red Pie. ¿Habéis oído a alguien cargar? Porque yo no puedo haber sido, ¿no? Creo que hay alguien ahí. ¿Habéis oído a alguien cargar? No, no es una granada. No es una cargador. Está cerrada aquí la puerta, vale. Cerraría esa puerta, pero... Creo que alguien se ha metido y está ahí a ese lado, ¿eh? Por eso eso ponía exit. Ahí está la otra salida. Ahí está la otra salida. Esos pasos que oigo podrían ser de Puppet perfectamente. Vale, podrían ser perfectamente de Puppet. ¿Qué pasa? Que he oído cargar. ¿Qué oído cargar? ¿Qué oído cargar? Podría haber sido mi sonido con... Mucho lag. Naked. O Naked... No, Takedwitch. Muchas gracias, Nakedwitch. Nakedw. Pero ese pedazo de Prime. ¿Qué creéis, tíos? Tras la puerta. Puede ser que sea tras la puerta, pero claro. Entonces, ¿qué hago? No asomo. No, si fiarme no me fío. El tema está en ver qué hago. Este es el que hemos oído. Además ha sonado... No ha sonado a... Bueno, podría ser una pistola también, supongo. Es claro, si él se va a esperar allí en la puerta... Esto puede ser aquí 20 horas, ¿sabes? Esperando. ¿Qué hacemos? Es que ir ahí y asomar la cabeza... O sea, si él viene y asoma la cabeza... Lo más probable es que muera. ¿Vale? Es lo más probable. Igual es un proazo. Asoma y dispara. Hace un prefire... Y me revienta. Pero si asoma en la cabeza para mirar... Yo le vería. Entonces yo dispararía y probablemente estaría muerto. Lo cual implica que si hago... Si hago al revés y voy y asomo yo también. Me lo digo pasos, ¿eh? A ver si no tengo casco, ¿sabes? Él no sé si tendrá casco. He oído pasos de correr. Salúdale. Que es un ascensor de paz. Que igual no está ahí, ¿eh? También os voy a decir. O sea, a mí me pareció que venía el ruido de esa zona de allí. Y esta es la puerta que da para allí. Pero igual estaba arriba en la calle. Porque hay veces que hay cosas que las oye es a tomar por culo. ¿Qué hago, tíos? ¡No sé qué hacer! Es que voy a... Además tengo... Claro, es que ¿sabes qué pasa? Además tengo 57 de vida. Voy a proponer una cosa que va a ser un poco locura. Pero es lo que mejor se me ocurre. Muru 95. Muchas gracias por el tercer mes. Grande. Gracias por el Rizap. Se me ocurre... Esperar a recuperar vida. Mirando la puerta. Porque no voy a ir encima con la mitad de vida. ¿Sabes? No voy a ir encima con la mitad de vida yo. Como tenga un AK yo sin casco ni chaleco o un tiro me revienta. La puta existencia. ¿Cómo él se ha encontrado un AK en aquel lado? Pues GG. Que me arriesgue. Sí, sí, me arriesgaré. Pero primero quiero tener 100 de vida. Ve, abre la puerta y te vuelves corriendo. No, eso es mal plan. Porque igual está él como yo. Que cree haber oído algo. Pero en verdad no está seguro. Si no hubiese oído el Gecko de arriba... Pasa que yo he oído cargar. Y entonces oír cargar eso... Deja menos margen a dudas, la verdad. Es que se le recupera la vida demasiado lento, tú. Se recupera la vida demasiado lento, tíos. No sé si... No sé si... Por ahí tenía Painkillers. Pero los Painkillers no quitan el dolor, creo. ¿Qué hago? Cierra la puerta y vuélvela a abrir. ¿No te puede flanquear? Puede entrar... Ahí hay una puerta, pero tiene que abrirla. O sea, me he venido aquí... Porque si me quedaba ahí apuntando la puerta, podía aparecer por ahí. Entonces ahí sí que está un poco más vendido. Pero aquí tiene que abrir la puerta de la izquierda. O sea, en principio... O sea, puede flanquearme, sí, pero tiene difícil. A ver, que no tiene por qué haber nadie, ¿vale? Pero ese... O sea, el ruido de cargar es demasiado... Característico como para que no te sorprenda. ¿Qué pasa? Que yo acababa de... Acababa de... De cargar la M1. Pero la M1 no hace ruido de... ¿No? No, no es el mismo ruido. Que no, que no. Que llevo ya casi 60 horas, tú. Que ya sé diferenciar el ruido de sacar arma y el ruido de... Del clac-clac. Ha sonado a... Cuando tiran para atrás la... El martillo, ¿no? O lo que sea. ¿Cómo se llama eso? No tengo granadas. No tengo, ¿no? Sonó a recarga de pistola. Sí, podría ser también a pistola el... O sea, ha sonado el... Tirar para atrás, meter una bala en la recámara. Eso ha sonado. ¿Sabes? La M1 sonó cuando la cargaste. Con palabras todo se soluciona. El Mao. Madre mía, loco. Dios. Me desconcentra, se copia. Muchas gracias, tío. Besos. 117 euros. Con 15 esas. 0,01-8-6-1-6-0-0-0-bitcoins. Puto, me copia. Muchas, muchas gracias, tío. Por esa... Por esa pedazo de donación más la... Madre mía, tú. Vale, a ver, Ecopay. ¿Quieres... ¿Quieres que haga pa... Que use palabras? ¿Quieres que usemos palabras, gente? ¿Pasa que sabéis que pasa si uso palabras? Que a lo mejor... Él no sabía que yo estaba aquí. Y entonces lo sabe. Aunque vaya todo lento, a pasar por metal se oye. ¿Quién dice hi? Es claro, ese chat que es puto global. Que se oyen los pasos. Voy a asomar, tíos. Aquí está la entrada de la trampilla. ¿Lo veis la escalera? Aquí está la entrada. Que hijo de puta, tú Lo sabía, ¿eh? Encima ni rushea tras darme varios hits What? Voy a palmarla, ¿eh? Doble KO, su puta madre Porque yo estaba a nada de vida, ¿eh? Doble KO, vamos, vamos, vamos A toda leche, que hijo de puta Ahora métete aquí a este sector Iba con casco él y con todo, que hijo de puta Tú, no tenía nada, no, mirad como se ha quedado, se ha quedado tonto Tú, de la impresión Estoy al... Bueno, al lado, más o menos Más o menos al lado Qué hijo de puta, chaval Os lo he dicho, estaba esperando, esperando El puto desgraciado, ¿eh? Esperando estaba Qué hijo de la gran puta, tú Pensaba que iba a rushear directo No, ha venido después Podría... Habría tenido tiempo a curarme Pero él me ha dado un solo tiro Y claro, obviamente Lo que no sé es como Coño, no lo he matado yo, tú Encima fue el que habló por el chat Sí, sí, ese fue Encima fue el que habló por el chat Ay, Dios mío Sinceramente Sinceramente No sé cómo he aguantado, ¿eh? Porque sin casco ni chaleco A seis de vida Tiene que haberme dado Un tiro en el tobillo Por lo menos Para haberme hecho tan poco daño Bueno, en el tobillo Sinceramente no me he fijado Dónde me ha dado Pero ahí al final, tíos Le veía la cabeza ¿Cómo coño no lo he matado antes? Coño Vaya tela, tú Como él está muerto Aunque spawneé un segundo más lejos Lo que pasa es que habría que intentar Entrar por la trampilla Pero... GG, ¿no? Para eso Lo maté Ya, ya sé que lo he matado Pero ahora hay que saber Quién llega primero, ¿sabes? Hostia, espérate, tú ¿Cuánto me ha dado de...? ¿Puede alguien mirar Cuánto me ha dado de fama? ¿Alguien puede sacar un clip rápido? Tienes que hacerlo rápido Y ver cuánto me ha dado de fama Para saber cuánto tenía él ¿Era pistola él? Pues mira, por eso me ha dejado A seis de vida A ver, espérate Abrir, climb, transpío, estamina A ver si puedo verlo Lo puedo ver, vale, perfecto No, no, no Me ha dado dos Me ha dado dos de fama Me ha dado dos de fama El tío sí no puede reaparecer en sector Me ha dado dos No, no, ese tío no puede reaparecer en sector Tranquís O sea, llegamos nosotros primeros casi seguro Que llegue alguien más Y si lo robe puede ser Pero me ha dado dos de fama Lo cual quiere decir que él tenía veinte Así que no puede reaparecer en sector Él tiene que hacer respawn random Así que tengo mi equipo y el suyo Que el tío va con casco, creo Y chaleco, así que No está mal Con que lleguemos a tiempo Entonces correré Iré un poco más tranqui, supongo Espera Era aquí, ¿no? Creo que sí Raymond Muchas gracias, Raymond Pero esos pedazos de cinco meses, tío Puto amo Gracias por ese pedazo de Rissab Esto me da tiempo a cruzarlo Con la estómina que tengo Yo creo que sí Pues, ¿qué hago? Intento entrar por la trampilla Ha sido doble kill Sí, sí Va a ir otro Ya lo decía Murphy También, ¿no es verdad? Podría ir otro perfectamente, tú Pero no debería pasar esto tanto, tíos De que haya doble kills en el juego La verdad Pero bueno, me gusta Ese dato que me dieron De que te da el 10% de la fama Que tiene el tío Me gusta, ¿eh? Por eso mismo Me ha dado dos El tío tenía 20 20 y algo como mucho No llegaba a 30 Lo cual quiere decir Que no puede responder en el sector Lo cual quiere decir Que yo voy a llegar primero Bueno, a ver Igual lo ha dado a random Y me ha aparecido el desgraciado aquí, ¿vale? Yo qué sé Por poder ser, puede ser, supongo Que muestre mi tatuaje ¿Cuál? ¿Este? ¿Eh? ¡Eh! ¿No habíais visto eso? Heimdal Muchas gracias, Heimdal Por ese pedazo de Prime, tío Puto amo Bienvenido a la familia Heimdal Heimdal228 Muchas gracias, tío ¿No habíais visto? Esto es para señalar, tíos Es para decir ¡Eh! Mira Le veo el culo Está bien aquí el culo Mi, 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 mi El tatuaje de mi... El significado de los tatuajes No lo digo Es para mí Es para mí Es para mí Esas runas te dan más 10 de vitalidad Sí, es verdad que se parecen Un amigo también me dijo que Recordaba un poco estilo Dark Souls incluso ¿Era esto de aquí, no? El búnker que hemos ido O me estoy confundiendo ahora Era esto de aquí delante, ¿no? Joder, tú ¿Dónde tengo...? Uy ¿Dónde tengo el mapa? Vale ¿Era esto? Sí, ¿no? Sí El tío recibe el 10% de tu fama Sí, sí, correcto Por eso sí Por eso sé que no va a respawner antes que yo Porque el tío me ha dado 2 Por lo que me han dado... O sea Te podía tener 20 y pico como mucho Yo tenía... ¿Cuánto tenía yo? 85 Pues a él le han dado 8 puntos de fama Él sabe que voy a llegar antes Lo que pasa es que estoy corriendo No voy tanto al trote Porque, tíos No quiero que desaparezca el loot Que son 10 putos minutos Bueno, en cada verdura más Pero el arma del suelo Que es la MP5 Que es precisamente la que quiero guardar Bueno, en la mochila tengo algún cargador de MP5 Y he visto algún otro MP5 en caja Que no he dropeado así Que supongo que no habría demasiado problema ¿Sabes qué pasa ahora? Típico que me mata ahora el gecko al entrar O un puppet Típico, ¿eh? O sea, típico Ya veréis Ya veréis No he pillado aún el support pack No Todavía no me lo he pillado No, me tengo que pillar, sí Sí, sí, sí Me tengo que pillar Pero se me olvida siempre, tío Se me olvida We happy few No voy a subir más Conquest La verdad A ver, la trampilla Tiene que estar por este lado, ¿no? Bueno, en verdad No tengo ni idea Dónde tiene que estar la trampilla La verdad Pues no pasa nada Empiezas de nuevo Y para otro bunker Ya, también, es verdad Pero me gustaría entrar, tíos Y lootearme, la verdad Se pone a llover La ventaja es que Vale, aquí está la entrada Que he entrado yo antes Es que ahora no tengo nada de tele Igual debería Tiene que estar la trampilla Ese también Que hace un recorrido Súper pequeño, tú No me lo creo, tú Que no me ves Voy a ir por abajo Que me lo conozco Y no sé dónde está la trampilla Tengo que ir para la izquierda Y desde aquí ver qué hago La puerta esta yo la he cerrado, ¿no? Como un buen señor listo que he sido Ay, Dios Voy a ponerme detrás del árbol también Si me pongo arriba ¿Creéis que me ve? En eso de cemento Sí Probablemente sí Voy a ir ya, ¿eh? Ah, te jodes, prengao What? ¿Qué hombre da tú el notas? ¿Pero a qué le disparas? Flipao Moriré nada más llegar a mi cuerpo ¿Qué coño ha cerrado todo esto? Esto lo he cerrado Esto no lo he cerrado Esto lo he cerrado yo Está mi sombrero en el suelo Por lo que mi cuerpo tendría que estar también ¿Qué? 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 ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tú que desaparece el cuerpo directamente? ¿Pero qué es esta puta mierda? ¿Qué cojones? What? O sea, ¿pero qué hemos... ¿Pero esto qué es, tíos? ¿Qué? Han desaparecido los dos cuerpos Los dos Han desaparecido los cuerpos O sea, no es que... No es que... Han desaparecido los cuerpos Esto está abierto Han desaparecido los cuerpos Suele pasar No, el cuerpo no desaparece El cuerpo se queda Para que te puedas lootear El cuerpo no desaparece ¿Qué va? No, no, no El cuerpo no desaparece ¿Sabes qué pasa? Que ahora no va a haber una mierda Ahora no va a haber nada Madre mía, tío De verdad, puto juego Qué puta mierda de trolismo Es este Que estaba ya... Estaba todo en condiciones Yo ya Tenía que haber encontrado En la normal este Una puta pistola aquí ¿Sabes? Joder... Vaya tela Puto juego, tíos Estas cosas me dan rabia O sea, ¿por qué coño Desaparece el cuerpo? A ver, tío ¿Qué sentido tiene que desaparezca el cuerpo? Que eso no puede ser Que desaparezca el cuerpo De esta manera Imagina, no va a haber Una puta mierda A ver aquí Y el otro lo he looteado todo entero Ay, Dios mío Vaya tela Tendría que... Es que además he soltado yo He dejado... Está el gorro Está el gorro Que he soltado yo en el suelo Está el gorro Que he soltado yo en el suelo Y no está esto Y no están los cuerpos Ni hostias ¿Sabes? Qué puta pasada tú Gemer Rothmer Gracias, Gemer Rothmer Por ese Prime, tío Me haces un poco feliz Qué puta pasada tú Qué asco Estas cosas son las que me dan rabia Estas cosas son las que me dan rabia No otras ni... No, estas cosas son las que me dan rabia Pues es un tema de bug, eh O sea, esto es un puto bug En toda regla Porque los cuerpos no desaparecen Y encima ahora no paro de encontrarme basura O sea, no hay nada Ni una puta camisa Nada Control room Más balas de 9 litros Que dónde me las meto en el culo Qué puta locura, tíos Increíble Pues no puedo cargarlo esto así, ¿no? Me ha suelto la pistola al suelo Que va, tengo que sacar el cargador Ay, Dios mío Dios mío Puto Dani de mierda, tíos No tenía nada mejor que hacer con su vida ese tío Que campear la puta puerta No tenía nada mejor que hacer Una lupa Sí, por favor ¿Qué es esto? Antiparásitos Igual me va bien A ver Piensa un segundo No, yo no Se estaba pensando que él igual se ha bugueado Detrás de la pared Yo qué sé Porque a veces que mueres Y el cuerpo se va a 3 metros Pero en este caso Eh, esto no lo he looteado What? Otra en el P5 Madre mía Balas de... O sea, me encuentro Me encuentro tíos Qué puto bajón Increíble, tú ¿Esto qué son? ¿Es de dónde vengo? No, esto es... Ah, sí, esto es la sala de control Vale, aquí es el mismo sitio Donde vengo, vale Eh, aquí han soltado balas ¿Esto he sido yo? Del M1 Aquí había 20 balas de M1 ¡Eh! ¿Esto quién lo había hecho entonces? ¿Quién había soltado esto entonces ahí? Porque eso no lo he soltado yo 20 balas de M1 Yo no he soltado, eh O sea, aquí no he respawneado nada Claro A ver, había visto... Mira, ¿veis? Está mi gorro en el puto suelo Ah, una riñonera Ah, una riñonera Está mi gorro en el puto suelo, tíos Está mi gorro en el suelo Eso sí, los cuerpos no Eso ha tenido que ser un bug Algo se le ha dado la pinza al puto juego No sé No es por el doble KO, eh Porque con los dobles KO O sea, con Rico y yo el otro día Estábamos en... No sé dónde estábamos Que... Que tuvimos doble KO Yo tuve doble KO Y los cuerpos se quedaron ahí O sea, no es un bug del doble KO No sé qué coño ha sido, tíos Ha sido una cosa... Un nivel de trollismo... Sin parangón Suelta, baja la... Baja la arma tú No te flipes ¿Pero dónde había visto balas de 9 mil... Aquí tengo D? ¿SVD? No, sí Chaleco de estos No sé, tíos A ver, puedo esperar a que respawne aquí loot Pero eso va a tardar 3 horas ¿Dónde he visto la sala de control? Esto no se puede abrir ¿Dónde he visto la sala de control? Ahí Aquí tengo más balas de 9 mil Así puedo cargar la MP5 un poco Creo que cargaré la pistola Porque... Bueno, de hecho las dos puedo cargar un poco Que reinicie Intenta volver a reloquear Vale Intento What the fuck Ecopay Dios Muchas gracias Ecopay Por esas 0,01591839 bitcoins Muchas gracias, tío Joder, Ecopay Tío O sea, yo te doy las gracias Pero te juro que son sinceras Porque te las digo tanto Que me parece que ni suenan normal Muchas gracias, tío Muchas, 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 muchas gracias Por esos 100 dólares Ahí De todos modos Si está la MP5, gente Como voy Es imposible Lo que decís Que sea eso Tíos ¿Por qué no avisáis Antes de esto? Y ahora está viniendo Alguien, ¿sabes? Tenía yo razón Todo el rato Otros No, no reloques No sé qué Vale, a ver Ha soltado la pistola Suelta esto Ha sonado el otro gecko de allí, ¿eh? Putos amos, gente También lleva el chaleco de mierda No llevan nada en la mochila Plomo no tienes Desgraciado Madre, y tu casco Que lo he visto aquí Hay alguien Hay alguien Hay, ¿eh? A ver Llevo algo en el chubasquero Sí Tío, se necesita un poco Un poco Se necesita un poco de plomo Bajaré un poco Porque si ha habido tiros Igual es el Dani este Que cierra puertas Y me ponga a campear En la trampilla Que cierre puertas Y me ponga a campear En la trampilla Me ha parecido oír algo, ¿eh? Os lo juro Sí, me ha parecido una puerta de estas Es verdad, tú Aquí estoy Madre mía Esto ya ves, ¿no? ¿Qué hay aquí? Uh, cargadores de AK Espera, espera ¿What? Esto lo he dropeado yo aquí A ver, en el chubasquero que llevo esto y esto Vamos a bajar uno de Scram Metal Y esto creo que lo soltaré Y el chubasquero... Joder, tío Lo del scroll del ratón va a matarme Vale Tiene otro cargador este DM1 O sea, de MP5 Tiene otro cargador el tío Vale, vamos a cargar este a full Vale Vamos a hacer esto rápido 0 de 30 Esto lo soltaré Dame el cargador Suelta esto Vale ¿Dónde tengo el...? Ah, ya está puesto Vale ¿Dónde quedará aquí? Vale Y el chubasquero lo guardamos aquí Ok Vale Me haría falta el chaleco también Voy a intentar ver si puedo Poner aquí Ordenarme todo un poco más Tengo muchas balas sueltas Que no sé ni de qué cojones son Que me está cogiendo a este notas Pues sí, la verdad No sé ni dónde ponerme Muchas gracias, Navcax Por ese pedazo de resub De tier 3 O sea, de tier 1 Tío, estoy todo nervioso De tercer mes Grande, tío Muchas gracias por el resub Navcax A ver, dame un segundo ¿Qué? ¿Está la cuerda? ¿Está en la mierda? ¿Qué? ¿Se puede pudrir la cuerda? Pues qué bien Tengo balas de Ankax Y vamos a cargar esto Todo esto se oye en verdad No se debería estar haciéndolo Vale Car M1 AKS Tengo yo un cargador de AKS M1 Un mes más Vale, otras de M1 Ah, tengo otra bala De 9 milímetros Vale Sonaba el gecko de allí, eh Por cierto Pasa que yo creo que el tío No ha entrado todavía Debe estar por fuera Pensándolo, o sea que igual Todavía no me ha oído Un mes más Blucao Grande Muchas gracias por el segundo mes Blucao Se agradece mucho el apoyo Muchas, muchas gracias por el service app Otro cargador de MP5 Que creo que Pondré aquí arriba Balas de SVD Que tengo por aquí Juntar Ahí tenemos todo el Scram Metal Señor Me está usted cansando Poniéndose de pie todo el día Dejaré las ventas aquí abajo Vale, más balas No, las balas de AKS Mi cargador de AKS ¿Lo he tirado? No, está aquí Vale Cargar Dejaremos eso ahí Aquí tenemos balas sueltas Unas cerillas Otro cargador de AKS Que no sé si lo quiero La verdad, pero bueno Vale, pues lo que haré Será bajar el Scram Metal Abajo Para tener la mochila Para cosas Importantes Esas cosas Vale Sube esto aquí Eso ahí mejor Vale Me llevaré con una bala Por si un día Quiero matar a un Puppet Y cuando me falte espacio Será lo primero que suelte Vale Pues estamos bien Con la pega De que si ahora morimos No podríamos respawner aquí A ver, ¿qué hacemos? Podríamos irnos por aquí Pasa que este lado No lo he visto No sé cómo es, la verdad Dam89G Muchísimas gracias, Dam Por ese pedazo de Prime, tío Bienvenido a la familia Y Javi XD14 Madre mía, Willy ¿Qué haces ahí campeando? Bueno, en verdad me estoy Me estaba acabando de equipar, tú Acaban de matarme Gracias, Javi Por los cinco mesazos, tío Puto amo Mucha, mucha gracias A ver, gente ¿Qué hacemos? ¿Salimos por aquí O por el otro sitio? Cargar el M1 No tengo cargador de M1, tío Lamentablemente Tiene una bala Que es la que... Ah, no, no tiene bala, tú Ha pegado un tiro yo Es verdad Sin darme cuenta Antes al señor ¿No voy por aquí O por abajo? Que profane el cadáver Pues no es mal plan No es mal plan Para pillar carne, la verdad Que mire por la trampilla Pero supongo que lo suyo Es subir, abrir y mirar, ¿no? Pasa que os diré Que yo he oído una puerta Antes Esta mochila En verdad Me encantaría Llevármela A mí mismo O al señor O sea, el señor Estoy muy expuesto Voy a profanarme a mí mismo Metalero jugó Para comer Gracias por los 50 bits Y metalero jugón Gracias por ese euro, tío Pachuches, gracias Metalero jugón Puto amo, tío Esto revienta mucho el M1 Porque en verdad Nunca he disparado con ello Así que no tengo ni idea Un poco de muslo, tíos Los clips para el M1 Salen mucho en la estación de trenes Ah, pues la tengo bastante cerca Es eso de la izquierda, ¿no? Urbiz 31 Muchísimas gracias, Urbiz Puto amo, tío Hacías por ese pedazo de Prime Enorme, tío Me acaba de llegar Mi camisa de subnormal De menos 13 ¿Ah, sí? Nice, Janislay Ya pasan las fotos por Twitter A ver qué pinta tiene Creo que eres la primera En recibirla Calvo lastivo Gracias por el Prime Calvo lastivo Puto amo Bienvenido a la familia Dos Tres Cuatro Treno de tela Para llevarme cinco Vale A ver, yo creo que no ha entrado nadie ¿Vale? Si tengo que apostar Yo creo que no ha entrado nadie Si tengo que apostar Cerraré aquí y aquí Para poder mirar tranquilo Que cuando vean el cadáver Pues se lo piensen y tal Abran la puerta con cuidado Y así tenga tiempo de enterarme Pero no puedo mirar más para arriba Vale, está abierto ¿Sabéis qué pasa? El Gecko Pasa justo por encima Si me caigo de esa altura Me mato ¿Sabéis qué es lo malo? Tengo que mear Vale, vamos a mirar A bajar a mear Por si acaso Ahora viene un drone A ponerse me donde En el túnel Miren como baja por el túnel What the fuck Si sí, tal cual Estos drones, tío Son muy troles Voy a echar un meo Ah, está dentro de las estructuras Genial Y está el Gecko Ah, no, eso es la luz del búnker Lo de la trampilla Tiene mala pinta Es que salir por abajo Yo creo que tiene peor pinta Voy a comerme Una de balas del Gecko Que no va a ser ni medio normal Voy a ir a la ciudad de la costa Para conocerla Pues podríamos ir a la ciudad de la costa Para conocerla ¿Por qué no? Ahí, ahí Buena textura de camuflaje Que deje una caca al lado del cadáver No, no tengo la versión Que da luz Ah, me ha cagado Dos cargadores y... No No tengo la versión Que da luz las cajas En serio Se me ha bugueado el drone aquí, tíos O es que me quería ver cagar El puto drone El drone para que sirve Aparte de mascota Paréntesis que abre paréntesis que cierra El drone sirve Primero de todo para destapar Muchas gracias, tío Por esos 100 dólares extras Esas 0,01, 59, 44 13 bitcoins Nice, 13 Eh... El drone sirve Para destapar tu posición Es lo que mejor hace Y luego para, en teoría Para mirarte Es como... Se supone que es la cámara Del programa de tele Que te está observando Se supone Ahora a ver Os voy a contar Lo que me da miedo, ¿vale? De esto Muchas gracias, Ecopay, tío Ultra on fire Lo que me da miedo es que Como veis la cámara No atraviesa muros O sea, estoy Pegado a mí mismo De hecho, me atravieso Hasta la mochila Entonces, hay que decir eso Que no voy a poder Vener bien al Gecko ¿Sabes qué coño está el Gecko, tú? Para allá Que no me has visto Pensaba que estaba muerto No sabía para dónde cojones ir Estamos fuera Estamos fuera Ni me lo creo Dios ¡Vamos! Dedicado Joder, tú Sigo sin tener armas Especialmente buenas Pero espera, ¿qué coño es esto? Esto es como parte del búnker Vas a por aquí debajo Madre mía Y el dron, teóricamente Si haces algo delante suyo Que dé fama Si te está mirando justo en ese momento En teoría te da más fama Por ejemplo, matar un zombie Creo que son unos Bueno, en verdad no sé cuánto es La verdad Pero teóricamente da más fama Hacer algo delante del dron Pues sí parece más fácil Lo de la trampilla Al menos para salir Para entrar Sigo creyendo que es mejor la puerta Vale, os digo la verdad Para entrar Sigo creyendo que es mejor la puerta Pasa que Me da un poco de miedo Porque recordemos Que había Bueno, espérate Vamos a la estación de tren A ver si hay un cargador de M1 Nunca he estado en la estación de tren tampoco Hoy es un día de excursiones, tíos Lo que me da rabia Voy a farmear unos puntos de fama ¿Dónde tengo la hacha? Tengo... Sí A ver, espérate un segundo Tengo esto algo vacío, ¿no? Vale, vamos a alejarnos un poco al sur Aquí en medio del bosque Vale, una hoguerita Y nos cocinaremos a mí mismo Me cocinaré mi muslo Y nos comeremos Para ganar puntos de fama 10 o así Para poder responder en sector Si hiciese falta De hecho, creo que me lo voy a hacer aquí Que ya vamos a un claro Y no me gusta el plan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!